con vos un riquelme jugaba no bueno eso es lo que no me gusta pero para veces eso es lo que es un crack pero como riquelme con vos no jugaba y él está hablando uno que es un enganche en un 4-3-1-2 un monstruo un fuera de serie un distinto en el ámbito nacional reconocido hazard dice que fue lo mejor que vio y reconoce pasaron pasaron jugadores y niestas y niestas y niestas lo destacaba llegó al vicerreal a jugar riquelme como riquelme la rompió en todos lados que riquelme discutiendo a riquelme que riquelme la rompió en todos lados crees que si el liverpool tiene un riquelme no juega por supuesto que no los sistemas no lo hacen los jugadores en esos equipos el técnico dice tráeme aquel tráeme aquel